Shalom a todos, Brajot 50. En la DAF de hoy vamos a leer algo que otras religiones no lo han entendido como corresponde y lo sobrevaloran. Está bien valorarlo, pero no sobrevalorarlo. Y veamos de qué se trata. Como hemos visto hasta ahora, traemos a Dios en todos los aspectos de la vida, llevando el judaísmo a nuestros estudios, la crianza de los hijos, nuestras relaciones y ahora a la mesa de la cena. Brajot 50b nos hace centrar nuestra atención directamente en el vino y el pan. Dos alimentos básicos en el judaísmo y el ritual judío. Los sabios enseñaron lo siguiente. Se dijeron cuatro cosas con respecto al pan. No se puede colocar carne cruda sobre el pan para que la sangre no gotee sobre el pan y lo haga incomible. Uno no puede pasar una copa llena de vino sobre el pan, no sea que el vino gotee sobre él y arruine el pan. Y no se puede tirar el pan y uno no puede apuntalar un plato con un pedazo de pan. O sea, que para que no se mueva. La base de estas leyes es la necesidad de tratar al pan con respeto. Los sabios identifican aquí la importancia del pan como fuente de sustento que trasciende lo físico. De hecho, el pan es más que alimento para el cuerpo. es creado por Dios ya que la bendición del pan es O sea, que Dios saca el pan de la tierra. Por supuesto, es necesario para nuestra supervivencia. Adquiriendo así una cualidad espiritual por lo tanto no solo usamos una bendición única para el pan sino que debemos tratarlo con cuidado. Las instrucciones mencionadas anteriormente con respecto a cómo debemos manejarnos alrededor del pan son reveladoras. Primero, aprendemos que debemos mantenerlo como comestible a todas costas sin dañarlo al tenerlo en contacto con otros elementos por ejemplo, sangre lo que lo haría no cayer o vino lo que lo haría poco apetecible. Yo cuando era muy, muy, muy chiquitito y no tenía dientes mi zeide me sentaba contaba a mi finada madre y mojaba las migas del pan en vino y me daba para para que chupe la miga del pan de vino. Bueno, así quedé, ¿no? Aquí yace una sugerencia de que salvaguardamos cuidadosamente su pureza. Tampoco debemos manipular el pan de manera condescendiente o incluso irrelevante como tirarlo o usarlo como un posible soporte para los platos. En definitiva, el mensaje aquí es que hay un significado espiritual en elevar a algo tan aparentemente mundano como el pan. La página de hoy puede ayudarnos a pensar qué más podemos dar por sentado hoy donde más podemos encontrar incluso una santidad inesperada en el pan. Los rabinos están llegando a través del tiempo y nos instan a traer a Dios completamente a nuestras vidas mientras trabajamos todos estos años para que da un judaísmo que sea alcanzable sostenible y disponible para todos. Para eso trabajamos todo lo que podemos. Shalom a todos. Nos vemos mañana si Dios quiere.